Que sea gol, que sea gol, el Pitti, el Pitti, el Pitti está loco, el Pitti está loco, gol de River, gol de River, gol, 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 gol River, que se queda con la victoria, que se queda con la gloria eterna, con la gloria infinita a la corrida solitaria del Piti Martínez. El Piti Martínez, qué loco que está, lo coge a boca, estoy en España. Y ganamos la final. Piti Martínez en una victoria épica del equipo de Napoleón. River campeón de América, se terminó el partido, River recontra campeón de América. River se queda con la victoria más trascendente de todos los tiempos. Gallardo lo quiso jugar, él lo quiso jugar en igualdad de condiciones. Él paró el partido Napoleón en la cancha de River. Él se bancó a venir a España y su equipo le responde. Su equipo está preparado para las bravas, su equipo está preparado para la historia grande. Se mueve América, tiembla el mundo, se levanta el gigante, se replica el nombre de River. En cada rincón del planeta terminó el partido. Lo ganó River 3 a 1, recontra campeón de América. No habían dicho que era el partido del siglo. No habían dicho que no iba a haber nunca más un partido como este. River recontra campeón de América, River recontra campeón de América. Te amo River, te amo River. En la Casa Blanca, en el Bernabéu, en el centro más extraordinario del fútbol mundial, River se consagra campeón de América. En la Casa Blanca, en la Casa del Floreo y Céfano, que lo está diciendo, vení, Angelito, vení. Vení, Adolfo. Ven, Nera, movete, movete, Volter Gómez. Vení, Chaplin. Vení, Chaplin, vení, ustedes. Vení, se van juntando todos los que ya no están allá arriba. El bambino de ella alguna vez dijo, River es la Casa Blanca. Y el bambino de ella tenía razón, mira cuántos años pasaron. Y River sale campeón de América en la Casa Blanca. Me quiero morir, tengo mi santo preferido al lado mío, estaré expedito. Me acuerdo de tantas cosas de 28 años, continuos de esfuerzos, de sacrificios, de peleas, de tristezas, de decepciones. Y la vida me da esta revancha enorme con un River campeón, campeón eterno. No habrá otra victoria igual para el fútbol argentino como esta. No la habrá, no la tendrá nadie. Oye, se canta por el muñeco, el muñeco que es Napoleón, mi Napoleón. Mi Napoleón, el sobrenombre que hoy estaba en todos los diarios de España, Napoleón. De muñeco a Napoleón, el único que será banca de verdad en el fútbol argentino. El único que tiene sentido común. El único que fue capaz de parar el partido en la cancha de River y decir quiero jugarlo. En igualdad de condiciones, lo juego en cualquier lado. Y River no lo jugó hoy en igualdad de condiciones. Se fue adaptando al partido. Fue cejando las pichas de equipo ganador, de equipo bravo, de equipo valiente, de equipo que no se rinde nunca. Y por eso es de contracampeón de América, River. Por eso River es de contracampeón de América. Han pasado tantas cosas en nuestra vida en 28 años de acompañar a River. Me acuerdo de tantas cosas. Me acuerdo de Ortega, me acuerdo de Hernandía. Me acuerdo de Omar Labruna. Y me acuerdo del flaco Francescoli. Y me acuerdo del loco Berti. Y me acuerdo del mono Burgos que debe estar acá en la cancha. Y me acuerdo de Ramón Díaz que está acá en la cancha. Y me acuerdo de todos. Y me acuerdo de este Napoleón que lo hizo grande. Grande, tan grande, tan inmensamente grande River. Que lo ponía hacia arriba a la cúspide de América. Fue este veo, Napo. Sos veo, amigo mío. Sos veo, el actor principal. El autor intelectual de este momento mágico de River. Sos veo, Napoleón. Por eso yo te puse ese apodo. Por eso, porque sos estratega, porque no te rendís nunca. Porque estos soldados van al frente. Y me acuerdo de todos. Y me acuerdo de todos. De tantos jugadores que me hicieron felices. Me acuerdo del Chile Los Alas. Me acuerdo del Mencho Marilabello. Me acuerdo del Televallego a pesar de estar distanciado. Me acuerdo de Ruggeri levantando la Copa de Barsadores. Me acuerdo del Bambino Beira. Me acuerdo del Gallardo. Jugador, me acuerdo de tantos jugadores, de tantos jugadores. De mi amigo Hernán Díaz. Me acuerdo de Hernancito que debe estar llorando. Me acuerdo del Beto Alonso, mi amigo. Del Beto Alonso, mi amigo el Beto Alonso. Me acuerdo de todos los dirigentes de River. Me acuerdo de este gran presidente que tiene River. Que dijo un día, yo de fútbol no sé nada. Y por eso tengo que armar un equipo de trabajo. Y lo busco a Francescoli. Y él yo tuvo el enorme acierto de traerlo a Napoleón. Y River vive el momento más feliz de su vida. El momento más feliz de su historia. Y me hace feliz a mí. Y me hace felices a mis compañeros tantos años en la radio. En la televisión. Yo lo dije en el gol de Quintero, en el golazo. Que no lo pude relatar porque me venció. La pasión y la emoción. En mi vida escasearon los momentos felices, créame. Este es un momento de felicidad plena que tengo. Porque me siento realizado profesionalmente. Porque siempre hice la campaña de River. Con un respeto absoluto por el rival. Porque lo estoy abrazando a Julito Apagón. Y que es pibe. Y que seguramente va a tener oportunidades. En circunstancias como estas. Y lo estoy mirando a Roberto Neto, un señor de esta enorme experiencia. Que es capaz de bancarse todo lo que yo estoy diciendo en este momento. Me acuerdo de mi madre. Que tengo aquí, en mi celular. Su foto. Con la radio de ella cuando me escuchaba en el geriátrico. Me acuerdo de mi mujer. De Mónica, te amo. Me acuerdo de mi hermano. Te amo, prefe querido. Te agradezco a todos mis compañeros. Al Gordo Filipiri, que es un soldado de fierro. A Silvio, que es un monstruo. Comentando, es un monstruo. Es el mejor de todos. Estamos en la Casa Blanca en esta noche larga del Madrid. Donde River es el recontra campeón de América. Porque esta Copa Libertadores de América vale por 10. Vale por 10. O aprió el equipo. Lo levantó, empezó mal. Lo siguió buscando. Empezó a jugar. Lo superó a Boca. Y lo terminó ganando 3 a 1. Te amo, River. Te amo, Murieco. Sos mi Napoleón. Sos el Murieco de la gente. También sos el Napoleón de la gente. Con esta multitud de River que está gozosa. Que está feliz. Que disfruta de lo más grande que se haya conseguido en la historia de River. Yo estoy hecho. Y muchos veteranos como yo. Y muchos viejos. Y muchos socios vitalicios. Estarán diciendo que nos pinten el cajón. Pero que nos pinten de rojo y blanco como mi corazón. Ha ganado River. Es recontra campeón de América River. El equipo de Napoleón. Gracias River por tanto. Gracias River. Lo reitero. Lo digo una vez más. Porque en mi vida. Sobre todo en los últimos años. Escasiaron estos momentos de felicidad. De sonrisa ancha. De pensar solamente que uno también puede ser parte. De esta historia hermosa, divina, gigante de River. Que es campeón de América en la Casa Blanca. Que es campeón de América en la Casa de Alfredo Estefano. Que es campeón de América donde el Rufieri. Que también fue campeón de América jugó en el Real Madrid. Que es campeón de América en la cancha donde se cansó de hacer goles. El Pipita Higuaín. River te amo. River, me estoy quedando corto con todo lo que estoy diciendo. Estoy inmensamente feliz. Y le quiero agradecer a un grande como Santo Biasati. Que allá por el año 90 con Mario Chiena, mi gran amigo. Me decían, posazo el redactor indicado para la gente de River. Y yo decía, yo no puedo con eso. Yo no voy a trascender con eso. Y el querido santo acérrimo fanático de Boca me dijo, usted va a ser un referente de River. Anímese, lo voy a bancar un par de años. Y usted mismo hará su vida profesional solo. Gracias Santo. Gracias Marito Chieda. Gracias River. Aunque se me escapen tantas lágrimas y haya perdido la compostura de relator. De ese buen relator que creo que soy. Pero la noche da para esto y para mucho más, Silvio. Ayudame, por favor. Ayudame. Trataré. Tengo muchos dudos en la garganta. Créame que por Lito, eh. Que por River, por Lito. Lito me mató, me mató. Ya me mató en el gol de Quintero, me mató. Me mató.